¿Qué es mi amor? No voy a morir, porque esta noche hay pasión Déjame abrazarte esta vez, y si no te gusta mire Bésame, con el volcán de tu boca caliente Bésame, que ya no importa que hable la gente Bésame, que las miradas de envidia son rosas para mí Para ti Bésame, que hay un hechizo de luna en tu cara Tócame, que no va a perderme esta noche en tus brazos Ámame, que hay alegría y miedo en tus ojos Y serás para mí Este amor no va a morir, si le hablamos al corazón Déjame abrazarte esta vez, y si no te gusta mire Bésame, que hay un hechizo de luna en tu cara Tócame, que no va a perderme esta noche en tus brazos Ámame, que hay alegría y miedo en tus ojos Y serás para mí Bésame, con el volcán de tu boca caliente